Vuelvo solo y vengo triste, me llamo José Dolores Vuelvo a mi tierra querida, a calmar mis insabores Vuelvo a mi tierra querida, a calmar mis insabores Quiero volver a vivir esas tardes campesinas Con su paz tradicional en el Tolima y el Huila Oír resonar tiples y guitarras en la llanura Grato a replicar cual canción de paz y alegres campanas Quiero perdonar y olvidar mis penas Deseo trabajar por mi patria nueva Oír repicar cual canción de paz y alegres campanas Por fin llegó la época en que podemos pescar de noche y tranquilos mijo Pues vivo yo tranquilo y eso que mi taita murió de plomonía De plomonía De plomonía murió el viejo Se da de pulmonía Plomonía mijito Pulmonía es la enfermedad compadre Pero el murió de plomonía, les amparo a los chotillos Pero no nos acordemos de eso Si no me estoy acordando Ahora estoy acordando leche en tu tumecuero Eso sí Retorno de la ciudad Solo lleno de optimismo A levantar sobre escombros La choza que en mis dominios A levantar sobre escombros La choza que en mis dominios Mi yegua con su potranca Y mi vaquita lechera Las perdí en la cruel violencia Lo mismo la platanera Las perdí en la cruel violencia Lo mismo la platanera Quiero volver a vivir esas tardes campesinas Con su paz tradicional en el Tolima y el Huila Oír re sonar típles y guitarras en la llanura Trato réplicar cual canción de paz y alegres campanas Quiero perdonar y olvidar mis penas Deseo trabajar por mi patria nueva Oír réplicar cual canción de paz y alegres campanas